Y este saludo va para toda mi gente bonita de Coicoyá de las Flores y nuevamente con el Grupo Corazón Guajaqueño ¡Eso! Yo nacate y sañelo tuve con mi chica Coñá si yo, con mi chica Coñá si yo, fa tabiña con tabiño Yo nacate y sañelo tuve con mi chica Coñá si yo, con mi chica Coñá si yo, fa tabiña con tabiño Yo nacate y sañelo tuve con mi chica Yo nacate y sañelo tuve con mi chica Yo nacate y sañelo tuve con mi chica Coñá si yo, fa tabiña con tabiño tuve con mi chica Yo nacate y sañelo tuve con mi chica Yo nacate y sañelo tuve con mi chica Yo nacate y sañelo tuve con mi chica Coñá si yo, fa tabiño tuve con mi chica Yo nacate y sañelo tuve con mi chica Yo nacate y sañelo tuve con mi chica Familia Romero, Familia Vázquez, Familia Tenorio Más y más aquí, más y más cuida, más y más tiempo con ese hijo, con ese hijo, caíquita para con ese hijo Tabicuyú, Takayo Norte, Tabicuyú, Xicayuna, Taigit, Chico Yuloy, Tabicuyú, Moni Nuloy. Tabicuyú, Takayo Norte, Tabicuyú, Xicayuna, Taigit, Chico Yuloy, Sabicuyú, Moni Nuloy. Tabicuyú, Takayo Norte, Tabicuyú, Xicayuna, Tabicuyú, Te Tanergia, Te Tanergia, Tabicuz, Advertisal, Ti! Música Música